Buenas tardes a todos los asistentes queremos muy especialmente darles la bienvenida al webinar hablemos sobre materiales textiles el día de hoy queremos agradecerles que nos acompañen y queremos contarles también que esta actividad hace parte del ciclo de conferencias gratuitas ofrecidas por la dirección de educación continua de la universidad de los andes en conjunto con diferentes facultades de la universidad en esta ocasión en conjunto con la facultad de arquitectura y diseño antes de iniciar con esta actividad queremos contarles que tendremos durante el desarrollo del webinar estaremos respondiendo las preguntas que nos compartan así que los invitamos a quienes nos acompañan a través de zoom a compartirnos todas sus preguntas en el espacio de preguntas y respuestas y a quienes nos acompañan a través de facebook live los invitamos a enviarnos todos sus comentarios y preguntas al espacio de comentarios nuevamente queremos agradecerles a todos su asistencia en esta actividad y queremos contarles muy especialmente que el día de hoy nos acompaña como panelista en esta actividad carolina agudelo quien es artista y diseñadora textil es profesora asociada de la facultad de arquitectura y diseño de la universidad de los andes carolina buenas tardes te damos la bienvenida a esta actividad y te cedemos la palabra para iniciar con este evento muchas gracias estela buenas tardes a todos bienvenidos tenemos 52 personas conectadas 45 fuera de las personas de equipo técnico y locales de la universidad les agradezco a todos su interés por esta conversación hoy vamos a conversar sobre textiles la idea que tengo para poder avanzar en en la conversación es que ustedes me vayan dejando las preguntas o cosas que siempre han querido saber o dudas que tienen sobre los textiles yo voy a ir haciendo una introducción muy con ver en modo de conversación de charla muy informal sobre qué son los textiles cuáles son los materiales textiles que los diferencian cuáles son sus procesos y esas digamos generalidades vamos a pasar muy por encima pero generalidades para aplicar a nuestra vida cotidiana no como decía un poco en el encabezado de la conversación los textiles nos han acompañado toda nuestra vida desde que nacemos lo primero que hacen cuando nos reciben no al nacer es arroparnos y cubrirnos del frío con una manta y así toda nuestra vida hasta el momento de nuestra muerte en que para algunos en culturas como la nuestra nos visten y nos disponen o con nuestra mejor gala para la ocasión por esta razón es que los textiles a veces pasan un poco desapercibidos no al ser parte de la vida cotidiana damos por sentado que están ahí y no les prestamos mucha atención o la atención de vida los materiales textiles y el origen un poco de las telas que es como se manifiesta un poco la idea de los textiles son las fibras no es como la mínima unidad que compone un tejido y hace y hace parte de un tejido la fibra que es básicamente están divididas en dos las que nos han acompañado siempre son las fibras naturales no algodones linos lanas desde culturas ancestrales o sea el hombre siempre ha recurrido a ese tipo de fibras fibras naturales para vestirse son todas aquellas que provienen de la naturaleza como su nombre le indica y estas fibras naturales se dividen en dos tienen como dos versiones una son las fibras celulósicas y las fibras proteicas las fibras celulósicas son las que provienen de las plantas las que obtenemos bien sea de los tallos de las flores o de los frutos de una planta y las fibras proteicas son las que provienen de los animales ya nombré la lana la seda todo lo que son pelos hacen parte un poco de esta clasificación en esta en esta idea tenemos como en la cabeza que siempre las mejores fibras y las más sostenibles serán las fibras naturales más adelante vamos a ver un par de situaciones voy a comentar un par de situaciones de estas fibras porque no siempre son las más sostenibles ni son las más apropiadas cuando de sostenibilidad en todo el sentido amplio de la palabra digamos queremos hablar y están los materiales sintéticos son los materiales hechos por el hombre cuando empieza la revolución industrial pues veníamos de los materiales naturales las lanas la seda los linos el comercio con china de la seda el comercio con india del algodón y así venía digamos como todo este intercambio este ir y venir de telas y en la búsqueda de imitar la naturaleza empiezan a surgir estas fibras la primera una de las primeras fibras o la primera fibra en surgir es el nylon se hace para imitar la seda una tela muy ligera con lustre casi con el mismo con las mismas características de la seda y de aquí en adelante empiezan todos estos desarrollos no son fibras que vienen de polímeros derivadas un poco la industria del petróleo el poliéster los acrílicos el acrílico es el que se hace para imitar las propiedades de la lana la mayoría de los hilos que conocemos como lana que venden en la mayoría de las mercerías de Bogotá y otras ciudades son realmente hechos de acrílico los acetatos las microfibras que son una división es decir hay microfibra de poliéster hay microfibra de nylon que son estas pequeñas unidades y así una serie de fibras para digamos lograr diferentes propiedades esas son las dos clasificaciones y hay fibras regeneradas no fibras que vienen de sintéticas que ya se han usado fibras naturales que ya se han usado y tenemos entonces estas fibras se rehusan vuelven y se usan y se vuelven de nuevo material útil para diferentes industrias luego estas fibras son convertidas en hilos que es como la unidad básica de los tejidos vamos a ver más adelante que hay tejidos y hay no tejidos los hilos vienen de la torsión o de la extrusión del material que quiero decir con esto las fibras naturales voy a poner un ejemplo el algodón no sé cuántos de ustedes lo han visto es un copo es la flor del arbusto del algodón es un copo muy suave de color blanco crema ahora hay algodón de colores ya viene digamos ha habido una ingeniería biológica para poderle dar color al algodón y sacarlo de una vez con esta digamos estas especies de algodones colorados coloreados esta fibra se recoge y hay algodones de fibra corta y de fibra larga cuál es la diferencia que hace que un algodón sea de fibra corta o de fibra larga y es la durabilidad del algodón y es la capacidad para absorber tintes y para absorber ciertos acabados el algodón uno de los algodones más famosos y más finos del mundo es el algodón pima es el algodón peruano y es un algodón de fibra larga entonces las camisetas hechas con algodón pima se gastan menos porque las fibras no se levantan entonces en eso tiene que ver la hilatura también hay hilos de fibra corta de fibra larga y de fibras mezcladas están un poco esas dos situaciones lo mismo pasa con la lana la lana entra en un proceso de hilatura en donde se enrollan las fibras esa es la idea de la hilatura en fibras naturales la seda es una fibra de filamento cuando uno tiene la seda viene de los gusanos de seda los gusanos van haciendo su capullo y van tejiéndolo y van generando el capullito y antes de que salga la mariposita entonces se saca el gusanito y se tienen las fibras eso es un filamento es una de las pocas fibras naturales que viene en un filamento largo el lino también es de filamento largo porque el lino sale del tallo de la planta esto en las fibras naturales tenemos también las fibras artificiales las fibras artificiales cuando uno entra a una textilera la mayoría están como en una especie de bolsas casi como donde viene el arroz o como vienen los fríjoles y son pellets son pequeñas bolitas plásticas lo que pasa con eso es que se funde a temperatura se arma un líquido y eso pasa por una extrusora que es como una especie de colador con unos huequitos que saca los hilos de una vez entonces son unos filamentos muy largos no sé cuántos de ustedes han visto el nylon para colgar obras para colgar cosas el que usamos para colgar cuadros el que se usa para pescar tiene esa composición y hay de diferentes grosores el grosor del hilo se llama denier esa es un poco la jerga técnica en la que se conoce el grosor de un hilo denier más bajito denier más alto depende de lo que estemos haciendo y luego estas fibras sintéticas se pueden mezclar con fibras naturales en una hilatura es cuando encontramos por ejemplo un algodón poliéster o encontramos una seda por ejemplo entre fibras naturales también se pueden mezclar sedas lanas algodones sedas que empiezan a estar mezclados en los hilos y es a medida que se va generando la torsión pues que se generan estos hilos esa es como la unidad básica de conocer en hilatura hay hilos también de fantasía que son estos hilos también en las mercerías los conseguimos que son los que tienen lentejuelas y tienen ciertas partes brillantes que son como estos hilos de lurex así se llama se llaman esas fibritas brillantes que tienen los hilos y son hilos de fantasía son hilos hechos con unos procesos de hilatura también especiales donde uno va soltando y va agarrando el bucle del hilo y quedan precisamente como con bucles o se les pueden meter las lentejuelas y se les pueden meter digamos como todas estas cosas entonces vamos a encontrar todo un universo en hilos para los que están en Bogotá y están buscando fibras para tejer pues hay como un lugar donde venden fibras al detal sobre Chapinero en la calle 58 abajo de la 13 es donde consiguen muchos de esos hilos muchos hilos de fantasía también muchos hilos sintéticos pero también hilos especiales especiales para hacer diferentes cosas hay alguien que me pone un comentario dice los hilos de fantasía son horribles para bordar porque se pierde lo de fantasía depende del tipo de bordado que uno vaya a hacer yo un hilo de fantasía no lo usaría para un bordado digamos atravesar la tela sino lo usaría para hacer detalles y para adornar y ponerlo enfrente creo que creo que ese 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 esa esa es una recomendación son hilos muy lindos para tejer tejedurías se pueden hacer cosas muy bonitas y para hacer apliques creo yo luego vienen los tejidos los tejidos pues lo lo más conocido a nivel de tejidos pues son las técnicas de las abuelitas ¿no? crochet dos agujas es como y macramé que está súper de moda son como las técnicas básicas que uno o la aproximación básica que uno tiene muchas veces al tejido ¿no? es como aprender crochet o aprender dos agujas los tejidos entonces se dividen en tejido plano y tejido de punto son las dos variables digamos más conocidas el tejido de punto es este del que les hablé crochet dos agujas y definitivamente pues toda la parte de tejidos industriales que son las máquinas que tenían pues por lo menos mi mamá y las tías de las personas de mi generación muchas personas en los 70 tenían estas máquinas que son unas máquinas con unas agujas y que tienen un carrito y uno va tejiendo sacos los usaban mucho para eso ese es un tejido de punto por urdimbre en donde el hilo se va enrollando a sí mismo una y otra y otra y otra vez y hay un tejido perdón ese es tejido de punto por trama el que se va enrollando una y otra vez y hay un tejido de punto especial que es tejido de punto por urdimbre que son unas máquinas ya muy sofisticadas muy grandes se usan regularmente para hacer cortinería para hacer pequeños encajes y para hacer ese tipo de digamos de telas y ese tipo de soluciones en el punto pues hemos visto también un revivir de todas las técnicas y de todo el tejido marcas locales como papel de punto por ejemplo trajeron un poco esa 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 conversación no esas máquinas no se pueden conseguir en Panamericana desafortunadamente esas son máquinas que están en este momento descontinuadas las máquinas para trabajar tejido de punto no las de juguete que venden como para que uno haga una unfanda y ese tipo de manualidad sino las máquinas son máquinas marca Brother o marca Puff y son unas máquinas que en este momento están no las venden nuevas fue como una las caseras las de hacer punto casero porque pues las máquinas industriales como las que tiene papel de punto son unas máquinas para hacer jacquard en punto es decir para hacer dibujos especiales son unas máquinas muy costosas son unas máquinas muy especiales y son unas máquinas para trabajar en grande creo que eso es importante hacer como esas esas diferenciaciones las cosas que uno consigue como en las papelerías son como un poquito de hobby es bien son interesantes no estoy diciendo que no que no tengan validez pero no son las máquinas de las que estoy hablando particularmente yo creo que si ustedes se ponen a buscar en las casas de sus abuelas o en las casas de sus tías seguramente van a encontrar una de estas máquinas y las venden también de segundas si alguien está interesado en aprender hay digamos algunas personas locales que enseñan a manejar esas máquinas manuales Laura Áñez es una egresada de los Andes que estudió textiles y está dedicada a ese tipo de oficio y tiene toda su marca montada sobre eso y es en máquina digamos casera de tejido y está el tejido plano que es como lo más también muy conocido tenemos el típico marco de madera ¿no? con puntillitas donde uno pone un hilo y hace un pequeño tapiz también está súper de moda súper de moda porque es como la aproximación más simple para poder entender cómo se hace una estructura textil y bueno también es una es un hobby que ha tomado un poco de relevancia y se ha empezado a trabajar pero entonces tenemos en ese tejido plano tenemos tejido plano en 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 vertical que es ese marco y en horizontal que es el del telar que tiene esas agujas y esos marcos que se van levantando y podemos empezar a hacer esa estructura son tejidos distintos el tejido horizontal es bueno no es el más antiguo en realidad empezó el tejido siendo en vertical nuestras comunidades más antiguas el tejido el tejido huayú que es el real tejido huayú porque las mochilas huayú son una técnica que fue implantada no es una técnica propia de ellos el tejido del chinchorro ese es un tejido vertical que es muy particular y es muy bello muy antiguo y que pues se les enseña estas mujeres regularmente lo hacen mujeres de esta etnia es el telar vertical y el telar horizontal son las máquinas un poco más industriales semi-industriales hay telares hechos de madera hay telares que las personas algunos artesanos hacen sus propios telares con palitos de madera y los organizan y pues está desde el telar manual por ejemplo una empresa como Verdi teje sus tapetes en ese telar horizontal son unos telares muy grandes ellos trabajan con hilos de cobre hilos de fique van mezclando cosas y es bien es bien interesante son unos grandes telares estos telares varían y uno puede variar el tejido dependiendo de la cantidad de marcos que tengan que me permite la cantidad de marcos me permite diversidad de diseños esa es una de las cosas que localmente industrialmente se maneja de una manera un poco más digamos diversa sanal todavía hay mucho camino que recorrer a nivel del diseño del tejido creo que eso es una cosa que es pues que es es importante y es como un hueco que hay también un poquito información se han perdido maestras y en la enseñanza de ese tipo de tejido a nivel de diseño se enseña a nivel de ingeniería como la solución para una industria pero no a nivel de diseño y ahí digamos tenemos un gap fuertemente dentro de la industria textil en ese tipo de tejidos el tejido plano también tiene un telar especial que es el telar jacquard el jacquard es un telar que hace dibujos muchas veces las telas de decoración y algunas telas para vestuario que tienen estas figuras y que cuando uno la voltea casi que se ve la misma figura por un lado y por el otro en el tejido ese es el tejido jacquard aquí se hace poco en los 90 cuando entró esa crisis tan absurda a finales de los 90 en la industria textil muchas empresas de jacquard cerraron es un tipo de tejido muy particular es costoso montar el telar requiere de mucho tiempo requiere de conocimiento y requiere de técnica entonces es una cosa que como que las también las industrias por esa idea de la producción rápida a veces se evitan pero es una forma de tejido muy interesante y es una forma de tejido que también está por explotar en Colombia yo creo que ahí hay unos hay unos gaps que tenemos que empezar a llenar si realmente quisiéramos o si realmente se tiene un interés por desarrollar la industria están los no tejidos los no tejidos pues como su palabra como su nombre lo indica pues son telas que ni están hechas en punto una aguja y un hilo que se van enlazando o en telar que tienen una urdimbre y una trama y se van enlazando sino que corresponden a una fricción son los fieltros la mayoría de fieltros el paño lency el paño decorativo como por ponerles un ejemplo bastante coloquial son no tejidos los no tejidos pueden ser de fibras naturales pueden ser de fibras artificiales se hacen por ejemplo con fibra natural la lana es la más la fibra más adecuada para hacer un fieltro porque pues como nuestro pelo la lana es como el pelo que cuando uno le hace así se frota el pelo se pega y va generando como una como una lámina o como una trenza o como un tubo en el caso de los fieltros es bien interesante en Colombia nunca se había explotado el fieltro a nivel de diseño hasta hace muy poco tiempo las personas que lo trabajaban que lo trabajaban lo hacían de una manera pues como que iban a otro país aprendían y trataban de trabajar con las lanas locales pero había mucho problema con la lana local y con ese tipo de digamos de materiales hay una diseñadora que se llama María Lucía Londoño Ata Felting ella hizo todo su proyecto de maestría en Reino Unido sobre el fieltro y trabajó con con lanas locales entonces también hay un una una yo no sé si se llama revivar o una recuperación porque yo creo que eso no ha existido fuertemente en Colombia pero si se introdujo un poquito este oficio desde ella y ha sido bien interesante lo que ha logrado y las posibilidades también para que las personas puedan hacer sus propios materiales me pregunta Sofía las prendas que vende Sara como Jacquard son hechas en ese método la mayoría sí pero también hay un estampado que le llaman Jacquard que tiene esa textura entonces es súper importante que siempre que vean una estén comprando una prenda y digas de tal material o está hecho de tal tejido el Jacquard siempre mírenlo por el otro lado y tiene que tener el revés del dibujo no se ve superficial se atraviesa el dibujo la tela entonces se ve se ve derecho y revés pero se ve tejido creo que eso es una cosa que es importante decirla porque el Jacquard uno puede hacer una imitación Jacquard en un estampado entonces creo que eso es importante como para saberlo y es muy distinto al bordado el bordado ustedes saben que la superficie es de una forma y es la que tiene el motivo y el revés dicen que un buen bordador casi que el derecho es tan bello como el revés pero el revés pues se ve un poco distinto son los hilos atravesando la tela o bueno haciendo como un recorrido diferente sí yo diría que sí habría que ver como por ejemplo qué tipo de tela específicamente en qué tipo de prenda pero sí Sara Sara trabaja con procesos Sara tiene algunas cosas tiene a veces trabaja con materiales naturales a veces no a veces con prendas con unos procesos un poquito más específicos no tan básicos entonces pues eso es interesante en la medida en que Sara se ha ido moviendo de modelo de negocio empezó a ser masivo se ha ido moviendo hacia el bridge en este momento es bridge y va hacia premium ese es como el interés de la marca y también un poco el cambio de sus procesos hasta hasta aquí un poco ese capítulo de tejidos no sé si tienen preguntas sobre tejidos sobre materiales y sobre fibras alguien hizo una pregunta al inicio quisiera saber más sobre el futuro de la moda ecológica los materiales PET y quería saber qué otros hay todo este boom y que es muy importante de las ideas de la sostenibilidad alrededor no sólo de la moda sino de la manera como vivimos pues cada día van tomando más relevancia un poco desde los objetivos del desarrollo sostenible que pues esas metas a las que tenemos que llegar para que el mundo sea viable para las generaciones que vienen tenemos nueve años para cumplir con esas metas yo difícilmente creo que vayamos a cumplir con esas metas yo creo que vamos a entrar en una crisis ambiental profunda o sea no estamos viendo ni la punta del iceberg de la crisis ambiental la moda es que cuando empieza todo este proceso y esta aceleración de los procesos en torno a la moda la industrialización y empiezan a aparecer las temporadas y empiezan a aparecer el ritmo de las colecciones hasta llegar a ese ritmo enfermo que tiene Zara o H&M de sacar casi 56 a 60 colecciones por año o sea más de una colección por semana pues ahí ahí es donde empieza el problema con el con el vestir en esa idea de la tendencia de querer cambiar de la novedad que es lo que alimenta la moda pero también es su gran talón de Aquiles a nivel sostenible a nivel ecológico las prendas que no se venden que son enterradas o que son quemadas la mala el mal pago de la mano de obra tanto en torno a textiles como en torno a confecciones y si los materiales digamos sostenibles es que tenemos como un rango muy alto por ejemplo el PET que son las botellas de plástico esto no es nuevo esto viene pasando hace más de 30 años si ustedes ven por ejemplo el repositorio de los proyectos de grado de textiles cuando la carrera existía en los Andes yo creo que se pueden encontrar por lo menos unos 10 proyectos de reciclaje de PET en los 90 92 93 o sea venimos hablando de esto hace mucho tiempo es una de las formas ¿no? es como ese plástico que producimos como lo podemos convertir en algo nuevo en una fibra y le podemos dar un uso distinto que finalmente ese es el upcycling ¿no? como yo cojo una cosa la transformo y la devuelvo con una nueva vida ese es un poco el principio del upcycling del recycling y del upcycling es ese fibras hay muchas lo que pasa es que uno puede tener por ejemplo el algodón se puede reciclar una prenda de algodón 100% se puede reciclar ¿cuándo viene el problema con el reciclaje de fibras? y es cuando las fibras están mezcladas por ejemplo cuando hay una fibra algodón poliéster o cuando hay una fibra de materiales combinados que no son no pertenecen a la misma naturaleza a veces es muy difícil reciclarlos claro que hay hay procesos pero todas las fibras se pueden reciclar o sea las lanas uno les puede dar nueva vida los algodones se les puede dar nueva vida las igual y para mí sobre todo las fibras sintéticas las que son 100% sintético son muy interesantes porque uno en vez de desecharlas si se tuvieran esos sistemas para hacer el reciclaje de esas fibras realmente instalados o instaurados pues sería maravilloso porque una fibra de un poliéster una prenda de poliéster uno la manda al sitio de reciclaje esa pieza vuelve y se funde y vuelve y se convierte en una cosa nueva el problema es la manera como desechamos la ropa la ropa se tira a la caneca difícilmente se hacen unos procesos hay países donde por ejemplo uno al lado de las canecas de reciclaje de las botellas el plástico el cartón encuentra las canecas donde uno mete aquí meta zapatos aquí meta prendas de vestir aquí meta hasta ropa interior recicla y son estos países que tienen esos sistemas para poder captar todas esas prendas y poderlas poderlas volver un poco a la a la vida aquí tienen más preguntas yo tengo como una serie de cosas sobre acabados pero también voy a ir sobre las preguntas que me van haciendo para ir contestando porque esa es la idea vas a hablar sobre biomateriales en Colombia yo creo que los biomateriales bueno eso también es una es una vertiente de los materiales que viene pasando desde finales del siglo pasado con más fuerza principios de este siglo la pionera pues es Susan Lee con todo lo que tiene que ver con bio 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 que se llama su empresa y esa es toda digamos como toda una situación yo sí creo que mucho del futuro de los materiales o el futuro de los materiales está en los materiales biológicos materiales que la naturaleza pueda construir a sí misma tenemos la kombucha que son como estas empieza un poco con esta idea de Susan Lee empieza un poco con esas enzimas que salen del té con el azúcar y se van volviendo una especie de lámina que luego se puede utilizar o se puede convertir en algo para una prenda o una cartera bueno hay muchos desarrollos desde ahí está piñatex el cuero de cactus ahora están haciendo en Colombia un cuero de fique o sea hay muchos muchos desarrollos a mí me parece que eso es súper positivo pero entramos en el mismo dilema de las fibras naturales y es la explotación del recurso la cantidad de recurso que se necesita para poder hacer ese material y eso es una preocupación que debe estar siempre latente yo tengo una clase en donde enseño colorantes naturales en la universidad la cantidad de agua que se gasta para hacer esos colorantes es absurda desde los biomateriales se está tratando de que a través de enzimas con hongos se pueda gastar menos agua y se pueda procesar el color yo creo que es un es un gran lugar de investigación y es el futuro pero igual ese futuro hay que traerlo y hay que y hay que y hay que tratarlo con cuidado porque no podemos deforestar no podemos seguir explotando la tierra no aguanta más para mí la solución y creo que unas formas de reciclaje realmente o de o de sostenibilidad realmente está en el reuso y está en la reutilización y está en volver a regenerar las fibras o sea como volvemos una cosa que no se vaya a la basura que no que no termine su ciclo en la caneca sino que se pueda volver a usar yo creo que ahí en eso estamos un poquito en mora alguien me pregunta acá cuando se necesitan fibras para dar abrigo donde el poliéster puede ser ideal ¿cómo se puede satanizarlo? pues actualmente está muy satanizado pero tiene una función clara la fibra por autonomasia para dar abrigo es la lana y los pelos o sea desde que el hombre mató el primer mamut se puso la piel del mamut encima y esa y esa fue el primer abrigo digamos son como los pelos y las lanas son esas primeras fibras claro el poliéster cumple uno tiene la capacidad de modificar esas fibras para darle las propiedades que uno quiera es que yo no creo que el problema sea el poliéster el problema es la cantidad que se produce y lo cede con esa fibra preguntaba un poco más adelante con microplásticos ese es un gran problema en este momento por la cantidad de cosas que estamos produciendo con polímeros y con todos estos derivados del petróleo es que las fibras per se no son no son malas pero todo en cantidad es donde todo empieza a generar un problema entonces unas prendas que se van a la basura y terminan en el agua incluso cuando uno lava también el problema del lavado y la contaminación por microplásticos también viene ahí son muchas formas yo por ejemplo no lavo mi ropa cada vez que la uso yo uso mi ropa y yo la cuelgo y la dejo ventilar y la ropa no se tiene que lavar cada vez que uno la usa creo que esas son formas importantes y formas de saber cómo puedo contrarrestrar un poquito esa idea y desatanizar esas fibras sintéticas porque también nos han vendido esa idea y yo creo que no es blanco y negro yo creo que hay unas zonas grises en el medio que son importantes alguien me pregunta ¿es difícil conseguir lana merino XXL en Colombia si nosotros no tenemos ovejas merino con las ovejas hay una situación en Colombia y es que las ovejitas necesitan de las estaciones para que el pelo tenga diferentes calidades aquí se han importado muchas ovejas se han traído merino se han traído blackface se han traído todas las ovejitas y a todas las ovejitas se les vuelve el pelo un desastre porque es que aquí no están esos cambios de temperatura abruptos tendría uno que tener esas ovejitas como en unos cuartos donde les da calor y luego les da frío y el pelo puede tomar esa textura entonces aquí tenemos nuestras ovejitas criollas hay gente que las ha tratado mejor otras personas no saben bien cómo tratarlas también es una situación con las ovejas en Colombia y es que crecen salvajes entonces la ovejita se ensucia la ovejita poco se le trata el pelo no se limpia se enredan contra todo entonces ese pelito es un pelito un poco como rústico a mí no me parece que eso sea malo yo creo que es encontrarle unas formas de uso y definitivamente la forma de uso o el uso para ese tipo de ovejitas pues no es la ropa de pronto son cosas para casa para decoración para hacer insulation para temperatura como ese tipo de cosas creo que es importante hay una señora que se llama Luisa Pizano que tiene unas ovejas muy bonitas en ciñaca pero es que ella se ha puesto en esa tarea de tenerlas cuidarlas y con eso tiene una producción pequeña ella tiene una marca me disculpan en este momento no recuerdo cuál es el nombre se me acaba de olvidar pero ella ha logrado eso lo que pasa es que eso necesita mucho cuidado entonces lana merino es súper difícil toca traerla y pues traerla es un poquito costoso no es tan fácil haces arm knitting eso es una nota pues es como usar el cuerpo como herramienta para tejer es una cosa muy bonita y sí es una técnica contemporánea más ligada un poco a lo artístico creo yo que al diseño pero es una cosa bien interesante lo que haces Beatriz me tienen otra pregunta ¿cómo podemos cuidar nuestras prendas para poder reducir la compra de estas y no tener que no entiendo ahí cómo llegar a la necesidad de pensar en reciclarla yo creo que todas las prendas yo tengo ropa de Sara que tengo hace muchos años tengo ropa de Oniclo mis camisetas favoritas aquí haciéndole como una cuña a la marca pero es que ellos usan algodón pima y es un excelente algodón y son unas camisetas que duran eternidades mis camisetas hay camisetas que tengo que llevan 10 años ¿yo cómo las cuido? ¿no las lavo tanto? bueno las camisetas sí porque son una cosa que está constantemente contra el cuerpo entonces pues hay que lavarlas pero hay piezas que no es necesario lavarlas todo el tiempo unos jeans fácilmente pueden aguantar unas 5 o 6 posturas sin lavarse lo importante es dejar airear la prenda ¿se acuerdan como hacían las abuelas que las abuelas le cogían cogían los vestidos de la casa y cogían los vestidos de los abuelos y entonces el vestido era de paño y lo cogían y lo breaban al aire y al sol yo creo que eso es una forma importante y conocer la lavadora y conocer o sea leer las etiquetas de lavado de las prendas todas las prendas vienen con una etiqueta de lavado ahí dice si la prenda se debe lavar en seco si se puede lavar a mano si se puede meter en la secadora el uso de la secadora es una fatalidad yo sé bueno gasta energía terriblemente pero además degrada mucho las fibras daña las prendas entonces siempre es bueno secar al aire libre no todo el mundo tiene la facilidad yo he vivido en espacios reducidos cuando estaba haciendo mi maestría afuera vivía en un espacio reducido y lo que yo hacía era colgar la ropa en un tendedero de estos portátiles separada las prendas no atiborrar el tendedero para que se secaran más rápido yo creo que esa esa es la mejor forma y usar buenos detergentes el detergente es toda una situación también son contaminantes hay detergentes que son ecológicos yo creo que es conocer los ciclos de la lavadora saber cómo se usa evitar sobre todas las cosas el uso de la secadora y no lavar tanto la ropa me preguntan el cuero como material bueno el cuero es todo un capítulo yo no sé si es textil yo el cuero lo manejo como una 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 categoría al al tangente a los a los textiles son láminas son pieles tienen unos tratamientos muy agresivos en países como Escocia tienen curtiembres limpias 100% limpias es decir todo lo que utilizan para curtir y para preparar el cuero y para pintar el cuero y para hacer todos los tratamientos va a unas trampas de aguas en donde estas empresas de una vez limpian en Colombia eso es muy difícil no se ha podido hacer y Colombia tiene una una un gran drama con el cuero y es que pues la producción de carne es alta ergo si va a haber producción de carne va a haber piel o sea eso es una cosa que va de la mano la producción de carne con la producción de pieles y muchas de esas pieles el gran problema que tienen es que no las están pudiendo curtir porque no hay salida en el mercado porque la piel de la vaca no se está cuidando apropiadamente para sacar un cuero de calidad y es un gran drama no tener una una asociación de cuereros que tengan unas curtiembres limpias que dejen el mejor cuero para la producción local ese es un un gran drama mi marido trabaja en esa industria él tiene una empresa de marroquinería exportan todo y bueno todos los días la conversación sobre el cuero es enorme yo creo que el cuero es uno de esos materiales extremadamente nobles y creo que a futuro como la carne va a ser un bien de lugo yo creo que el consumo de carne va a entrar como en una especie de desaceleración y la carne va a empezar a ser un bien un poquito más sofisticado en tratamiento y alto en precio entonces eso va a hacer que el consumo se desacelere yo creo que eso va a pasar de aquí a unos 20-30 años eso es como lo que lo que he estado leyendo y lo que he estado viendo ¿cuáles materiales son mejores con relación a durabilidad y sostenibilidad? uno tiene que hacer es como una relación y lo que les digo o sea yo tengo camisetas de algodón que me han durado 10 años como tengo otras camisetas que he comprado en otras marcas que me han durado dos posturas o sea las meto a la lavadora y se acabó la tela depende de los procesos depende de las telas que se utilicen depende de la calidad de los materiales hemos estigmatizado China a un nivel también ridículo no es que China la mala calidad y la producción China vende la calidad que uno le pida es así de sencillo yo necesito vender camisetas que no me cuesten más de 50 centavos y China le dice a uno yo le tengo esa calidad de 50 centavos con unos procesos distintos son las fibras distintas pero no entonces yo quiero una camiseta que me cueste 10 dólares para poderla vender en 100 no sé estoy diciendo cualquier cosa y China le dice a uno ah bueno eso también se lo tengo lo quiere con cotton USA y lo quiere con algodón Pima como lo quiere lo tienen de todo entonces yo creo que hay hay unas relaciones de procesos y una relación de fibras en esa pregunta de cuáles materiales son mejores depende también para lo que se vaya a usar los materiales por ejemplo para decoración no se recomiendan los materiales naturales para decoración por ejemplo para mobiliario para cortinerías para cosas que van a estar expuestas tanto a la luz como a unos lavados permanentes porque se degradan más fácil es decir son prendas que tienen como todo lo natural tiene un ciclo para eso se recomiendan las fibras las telas de fibras sintéticas y pues sobre eso hay toda una digamos toda una una diversidad de materiales respecto a eso y de y de telas para tapicería para cortinería los velos de cortinas son en en poliéster son en nylons que pueden soportar la luz y pueden soportar un poco estar en esa exposición la luz solar es muy fuerte y degrada mucho las prendas entonces no dependiendo de lo que para lo que se vaya a usar entonces se puede hablar de la durabilidad y de la sostenibilidad por ejemplo un vestido de seda pues es un vestido que uno no estaría usando todos los días o como en la cotidianidad o lo utilizaría uno de vez en cuando son materiales que hay que lavar en casa con jabones especiales con jabones suaves tienen los procesos de secado y yo creo que también en esa relación del material y el cuidado del material es donde uno empieza a conversar de este tipo de cosas en cuanto a las telas a base de PET reciclado que tintas podrían seguir con la idea de ser sostenible me imagino que hablan de tinturas esta también es toda una situación los la industria textil en la coloratura es altamente contaminante ¿por qué? porque es que todo se va al agua una empresa responsable de coloratura uno el productor de tinta debería ser tintas que sean biodegradables que tengan un menor impacto cero impacto no va a haber pero un menor impacto un impacto controlado entonces muchas empresas por ejemplo locales nosotros en la universidad trabajamos con color química color química tiene unas hojas de ruta y tiene una especie de auxiliares para las tinturas es decir químicos que se aplican que hacen que por ejemplo la absorción del tinte en la fibra sea total es decir cuando uno va a botar el agua el agua sale casi limpia no sale con color entonces eso es una manera y tienen varios productos para que se biodegraden estas cosas al entrar en contacto con el agua claro las fibras sintéticas necesitan un tinte sintético para poderse colorear entonces yo creo que es relacionado con eso y tampoco estigmatizar lo sintético porque si hay empresas muy responsables como hay empresas que no son responsables y las empresas textiles deberían tener estas trampas que les digo de agua donde internamente en la misma empresa va haciendo un proceso de limpieza y luego el agua puede irse al río puede salir a la cañería sin llegar a tener una afección tan grande y en eso hemos sido supremamente irresponsables me preguntan ¿consideras que el micro plástico o las micropartículas que salen de las fibras sintéticas al lavarlas si constituyen un gran problema ecológico o se está sobrevalorando? lo que ya explicaba es que son tantas y ha sido tanta la cantidad de ropa y es o sea la cantidad de ropa con sintéticos que se usa que ese es el problema el problema es la cantidad yo creo que la industria necesita desacelerarse en ese sentido necesitamos comprar menos necesitamos comprar menos referente a la tendencia y más referente a nuestro estilo yo creo que hay una cosa que es fatal para 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 todo que es el fashion victim ese que tiene que estar comprando cada semana lo que está saliendo porque tengo que ir a Sara a mirar a ver que hay es fatal porque primero es una persona que no conoce su estilo va con lo que la moda le va dictando y ahí hay un trabajo muy profundo que hacer sobre sobre mi cuerpo sobre quién soy yo y sobre la moda como ese vehículo de expresión es una pues si es una crítica y yo creo que si es importante trabajar en todo sentido independientemente de la profesión en la que estemos por lograr o sea yo por qué me visto y para qué me visto y realmente necesito estar comprando cada semana algo ahí hay una hay una unas situaciones para entender y para ver sobre la demanda la oferta y la demanda y el ritmo también de la producción que estamos que estamos teniendo con la pandemia cómo haces para no lavar la ropa todo el tiempo desinfectantes yo creo que es súper importante hacerse un muy buen desinfectante para la ropa aquí también cuando llegamos de la calle lo primero que se hace uno en la en la puerta se quita la ropa y la pone en una canasta y en esa canasta bueno queda la ropa desinfectada y luego se cuelga atrás en el patio de ropas dos días y así no estamos en ese problema de estar lavando la ropa no se tiene por qué lavar la ropa todo el tiempo la ropa o sea uno llegando de la calle uno le pone un poco desinfectante y la deja y ya es suficiente o sea no hay que estar lavando hay alguna entidad que sepas en Colombia que hace reciclaje de poliéster ENCA ENCA es la empresa que está haciendo fibras y está trabajando con eso en las fibras naturales como el algodón el problema son las manchas de aceite cuando se tejen máquinas circulares cómo podemos eliminar esas manchas ese lavado es duro sé que hay una serie de aceites que se están desarrollando una serie de aceites que son menos rudos con las fibras y con las digamos como los residuos que dejan las máquinas pero en todo el proceso de las fibras naturales ese es un problema desde que se recoge por ejemplo el algodón cuando se recoge con máquina y se hacen todos los procesos siempre quedan residuos y siempre hay que hacer a las fibras del algodón se les hacen unos procesos de vaporizado lavado y ese tipo ese tipo de cosas sé que sí bueno eso que se está trabajando con ese tipo de aceites que son más ligeros y afectan menos las fibras y esto me lleva a aconsejarles súper importante que siempre que compren una prenda nueva la laven antes de usarla precisamente por este tipo de cosas como la que dice álex los procesos industriales dejan muchos residuos aceites aprestos cosas que se aplican sobre las prendas es súper importante hacerle un lavado a la prenda antes de usarla de todas maneras hay químicos y hay gente que a veces uno se pone una prenda y uno dice pero yo no sé me está picando por alguna razón no entiendo por qué debe ser la fibra muchas veces son los acabados Laura gracias sí Cardolan Cardolan es la marca de Luisa Pizano la señora de las ovejitas bellas y bien mantenidas en Simijaca con relación al arte textil qué técnicas existen y cómo funcionan bueno es que el arte textil es tan amplio como eso nos daría para un webinar entero porque es que arte textil tú haces desde cestería tejido en telar horizontal trabajo con tintes trabajo con estampado o sea es muy amplio y eso nos daría para un un webinar entero podemos conversar sobre eso si quieres me puedes escribir a mi correo y podemos podemos conversar podemos hacer una cita para poder conversar sobre eso Uniclo es como lo mejor para el frío y qué calidad es que Uniclo es una empresa que está basada en tecnología no es una empresa que está basada en diseño como tal la base de la empresa es tecnológica entonces estos señores se han es preocupado por hacer el Hitec que es la fibra que repele el frío hacer el Airism que es la fibra que nos deja transpirar mucho mejor entonces Uniclo es un caso muy bonito en su website tienen toda la información incluso la información sobre sostenibilidad es bellísimo el caso y sobre todo porque sus diseños son muy básicos bueno son japoneses entonces hay una idea de lo básico de la línea simple de lo minimal y se han concentrado en esas técnicas y invitan de vez en cuando a unos diseñadores a hacer unas colaboraciones que son los que hacen como el kick off de ciertas de ciertas cosas pero Uniclo vende basics y uno puede ser feliz vestido de Uniclo a punta de basics pues los que tenemos un estilo un poco menos como decirlo un poco más zen y diseñido a los básicos es bastante interesante las fibras celulósicas no maderables tienen más futuro industrial que las maderables eso también es una una discusión porque es que esas fibras que vienen de la madera han estado mucho tiempo y también tienen unas características bien agradables al tacto y son muy particulares no sabría decirlo digamos con honestidad tendría que investigar un poquito más y verlo en esa en esa parte no tengo no tengo pues como suficiente información para decirte si el futuro está ahí o no ¿cómo podría conseguir algodón orgánico en Colombia? sé que hace poco salió la primera producción de la Sierra Nevada hay otras opciones hay muy pocas opciones el algodón orgánico tiene muchas bueno el algodón necesita mucha agua eso es una cosa que es tenemos que saberlo no porque estemos usando algodón orgánico le estamos haciendo bien al mundo para poder sacar unos jeans y para poder sacar una camiseta la cantidad de agua que se tiene que gastar es absurda en el cultivo de algodón ahora ya que están estos proyectos y está este proyecto que acaba de sacar Punto Blanco con el algodón orgánico de la Sierra Nevada hay muy poquitos digamos emprendimientos en ese sentido ha habido unos proyectos apoyados por la FAO por una cantidad de organizaciones han gastado millones en eso y pues el algodón es muy delicado también o sea viene una plaga y lo acaba viene una inundación y lo acaba y pues con este cambio climático cuando ya no podemos tener control de cuando va a ser la estación seca o la estación de lluvia ha sido bien difícil yo creo que la mayoría de algodón orgánico viene de fuera lamentablemente no sé qué tan comprometida está la producción de la Sierra Nevada con diferentes marcas pues ya Punto Blanco ya es una marca masiva es de cantidad no sé cuántas cuántas piezas hicieron pero creo que creo que hay pocas opciones a nivel orgánico en Colombia se produce también las artesanas de Charalá lo producen pero en muy pequeñas cantidades o sea se agota hay que esperar a que el algodón vuelva y salga entonces también esa es una manera un poquito de desacelerar si no hay algodón tengo que hacer de pronto otras cosas buscar otro tipo de fibras qué otro tipo de fibras a nivel local podrían existir cuáles biomateriales cree usted que tienen más futuro industrial qué susto lo netamente industrial relacionado con esto precisamente por lo que digo la explotación indiscriminada de los recursos no está bien ya podemos ver el cuero de piña el cuero de cactus yo creo que ahí hay unas opciones grandísimas desde la biodiversidad colombiana esto se está investigando hay investigadores tengo un par de colegas Carolina Obregón y Giovanna Daniez una diseñadora de modas otra PhD doctora en fitopatología todo lo que tiene que ver con hongos que están digamos en ese proceso de investigar que es bien interesante qué bibliografía recomiendo para introducirse en el mundo de los textiles hay varios libros telas de moda es uno uno de esos de esos libros es de editorial Blume Introducción a los textiles de Norma Hollen es la biblia de los procesos textiles es el libro que los puede llevar un poco a navegar por eso por nombrar dos el suavizante de ropa también acaba las fibras es mejor no usarlo de acuerdo uno puede suavizar con vinagre y con bicarbonato entonces pues digamos que esas son son maneras es cierto el suavizante también gasta las fibras y contamina mucho cuáles son las fibras más favorables para usar en clima caliente esa también es una discusión porque uno diría el algodón y la seda y los materiales naturales pero es que resulta que los desarrollos tecnológicos nos han llevado a que haya poliésteres frescos que no acaloran y no hacen sudar y permiten transpirar así como hay cueros microperforados que uno puede usar cuero en pleno verano entonces depende o sea depende del material y de lo que esté uno dispuesto a invertir porque efectivamente estos poliésteres con estos acabados y con estos procesos especiales y con estas formas especiales valen mal no es un poliéster barato es un poliéster costoso pero son fibras que lo dejan uno transpirar y uno dice pero bueno estoy vestido no sé tengo cuero o estoy vestido de poliéster y estoy en en pleno verano 35 grados y me siento fresco entonces definitivamente si son más favorables las fibras naturales porque permite traer cedas algodones linos bambú fibra de maíz cáñamo todo ese tipo de fibras pero pues tienen digamos que las fibras sintéticas tienen posibilidades Antonio me preguntas me entró la duda cuando mencionaste sobre cómo no es recomendable para interiorismo materiales naturales pensando en marcas como Verdi y Hechizó que se conocen mucho por usar en sus piezas fibras naturales hay que tener como en mente que están usando fiques como esas esas fibras de de corteza que son muy resistentes el fique es muy resistente a lo que me refería un poco con eso es por ejemplo no usar sedas o no usar algodones hay lugares que ofrecen por ejemplo para tapicería algodones y son las fibras que se degradan más rápido van perdiendo color van perdiendo por el uso se van degradando más rápido claro estas son fibras son fiques el fique es una de las fibras más resistentes es decir con eso se hacen costales para exportar café entonces son como son fuertes son duraderas son resistentes reciben muy bien los colorantes creo que es un poco es un poco saber como que fibra yutes sisales calceta de plata no todas esas fibras que son como duras burdas funcionan muy bien para interiorismo pero mira también que verde y lo haces para tapetes no muy muy controlado un poco la oferta ellos tienen una oferta para cortinería que están usando nylon y metales que es otro universo o sea para cortinería tienen como otra otra situación muero por ese webinar de arte textil si lo podemos lo podemos hacer y podemos conversar podemos podemos invitar personas distintas para que nos cuenten que nos cuenten sobre eso alguien me pone aquí también polímeros son dañinos y envenenan nuestras células nuestra piel es el órgano más grande del cuerpo cada día utilizamos más de 30 productos sobre todo para el aseo personal belleza y el algodón porque no se le da la importancia para prever nada es blanco y negro yo creo que hay una cosa muy peligrosa que son los extremos tanto las fibras naturales tienen problemas como las fibras artificiales lo que necesitamos es estar informados sobre que estamos comprando que estamos usando y como y como digamos y como estamos informados sobre que usamos para nuestros productos o nuestros desarrollos creo que eso es importante creo que se acabó el tiempo hemos pasado cinco minutos traté de responder todas sus preguntas me queda un poco entre el tintero todo lo que tiene que ver con acabados textiles especiales textiles médicos bueno esto nos daría para otro otro webinar quiero agradecerles por su tiempo por quedarse a escuchar sobre textiles por sus preguntas todas las preguntas fueron súper interesantes creo que hay muchas dudas sobre materiales sabemos mucho pero también muy poco sobre textiles asumimos ciertas cosas porque nos las van contando y nos las van diciendo no sé si tengamos algún cierre especial desde educación continuada yo finalmente quisiera dejarlos con tenemos próximo a abrir cerramos inscripciones esta semana un curso que se llama textiles ABC donde vamos a explorar en profundidad todas estas situaciones respecto a los textiles a las fibras a los acabados a los procesos en la generalidad entonces los invito a que revisen el website de educación continuada y pues se inscriban al curso y pues será un gusto tenerlos como estudiantes el curso lo voy a dictar yo entonces pues chévere verlos los esperamos gracias Carolina muchísimas gracias desde la dirección de educación continua queremos especialmente agradecerte por tu participación en esta actividad antes de cerrar este evento queríamos contarles que por el charles vamos a compartir dos enlaces el primer enlace es una encuesta muy corta que les pedimos diligenciar para que nos cuenten allí cómo les fue en esta actividad para nosotros es muy importante poder conocer su opinión el segundo enlace que les compartimos es el enlace de la página de contenidos digitales de educación continua allí van a encontrar otras actividades como esta que tenemos programadas por ejemplo queremos contarles que en las próximas semanas tendremos eventos en temáticas sobre arte experimental para niños y financiación de empresas y proyectos en ese enlace también van a poder volver a vivir este evento les contamos que está siendo grabado y por correo les vamos a compartir el enlace para que puedan volver a verlo o compartirlo con otras personas nuevamente muchas gracias a todos por su asistencia en esta actividad Carolina nuevamente gracias a ti por tu participación que tengan entonces que estén muy bien lo mismo tú que tengan entonces una feliz noche y nos vemos entonces en otra actividad nos vemos en otra actividad